Hola, ¿qué tal? Mi más ferviente deseo para ustedes que nos ven a través del canal México Explorer es que se la pasen muy bien este próximo 24 de diciembre y el año nuevo con todos sus seres queridos. La felicidad nos debe de empapar en esta temporada. Su amigo Luis Chávez les desea lo mejor para este próximo año 2014. ¡Felicidades! ¡Felicidades!